¿Cuál de los siguientes puntos es colineal con los puntos A, menos 1, 0, y B, 3, 2? Bueno, colineal significa que los puntos están en una misma línea. Entonces vamos a tener el punto A, el punto B, el punto C, todos en una misma recta. Bien, por lo tanto, si yo trabajo con dos de ellos, por ejemplo con A y B, y saco la pendiente, esa pendiente va a ser lo mismo que si trabajara con B y C o con A y C, porque estamos hablando de la misma recta. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los puntos colineales, lo que tengo que ver es cuál de ellos me va dando entonces la misma pendiente. Voy a sacar la pendiente entre estos valores, A y B, entre los dos puntos, y la pendiente corresponde a la resta de las Y, Y2 menos Y1, dividido la resta de las X, X2 menos X1. Bueno, y ahora se trata de reemplazar, donde en el primer par tengo el X1 y el Y1, y en el segundo par el X2 y Y2. Luego, la pendiente de la recta que pasa por A y por B va a ser... Y sus dos menos Y1, la resta de las Y, 2 menos 0, dividido la resta de las X, o sea 3, aquí hay que tener cuidado porque es 3 menos el menos 1, o sea 2, menos por menos más, 3 más 1, 4, y eso da 1 medio. Ya, sabemos entonces que la pendiente de esta recta es 1 medio. Por lo tanto, yo puedo verificar con cuál de estos puntos se produce esa misma pendiente. Por ejemplo, puedo tomar el punto ya, el A, menos 1, 0, y ver, lo voy a poner C a este punto que voy a ir probando, y el punto 2, 1. Si saco la pendiente, y la pendiente me da 1 medio, significa entonces que el punto está en la misma recta. Y sus dos menos uno, la resta de las Y, 1 menos 0, la resta de las X, 2 menos menos 1, y eso da un tercio. Aquí yo estaba probando la alternativa A, vemos que salió un tercio, no corresponde a lo que teníamos que obtener, así que veamos la alternativa B. Voy a probar nuevamente con el punto A menos 1, 0, y sé que va a ser el punto que está en la alternativa. 4, 3. Ya, determino la pendiente, 3 menos 0, la resta de las Y, y la resta de las X, 4 menos menos 1, o sea, 4 más 1, lo cual da 3 quintos. Tampoco, no nos dio el 1 medio que estamos buscando. Nuevamente considero el punto menos 1, 0, podría trabajar con el otro igual, pero para qué lo voy a cambiar. y la alternativa C es que es menos 2 menos 1, menos 2 menos 1. Ya, pendiente nuevamente, resta de las Y, menos 1 menos 0, menos 1 menos 0, dividido la resta de las X, menos 2, menos 2, menos menos 1, o sea, más 1. Esto da menos 1, y menos 2 más 1, menos 1. Y esa división de dos cantidades iguales, es 1. Alternativa D, menos 1, 0, 2, 2. Ya, entonces, la pendiente es, resta de las Y, 2 menos 0, dividido la resta de las X, 2 menos menos 1, o sea, 2 más 1, lo cual da 2 tercios. Ya, hasta ahora no hemos encontrado, ¿cierto?, que nos dé un medio. Ya hemos pasado por ABCD, así que obviamente, que la E tiene que ser la correcta, la vamos a verificar. Menos 1, 0, con ese punto que es el 1, 1. Pendiente, resta de las Y, 1 menos 0, dividido la resta de las X, 1 menos menos 1, o sea, 1 más 1, y ahí tenemos un medio. Tal como habíamos adelantado, entonces, Y alternativa correcta. ¡Gracias!